A lo largo de la creación de Minecraft por la empresa de Mojant con el creador Nodds, se ha especulado muchísimas leyendas en base a los Creepypastas y Entes Paranormales de Minecraft. Entonces, he dicho, ¿por qué no hacer una recuperación de algunos de estos? Incluso se ha apoyado a hacer una parte de dos. Entonces he entrado a Minecraft, no he iniciado la sesión, como veréis. Pero, bueno, aquí va ya un poquito de qué va el tema. Es decir, ¿cuáles son para mí los tres Entes que yo más conozco, que más sé sobre ellos? Y si queréis, haré una parte de dos investigando un poquito más sobre ellos. Ahora lo que sé, tampoco sin investigar mucho. En el número 1 tenemos a la Entity 303, representada con un ropaje blanco, como los espíritus en la vida real con unos ojos rojos tenebrosos, que representan la sangre de todos aquellos que se atreven a enfrentarse a la Entity 308. Aparte de ser un espíritu errante que dicen debacar por el Minecraft, no solo eso, sino es uno de los más peligrosos. Ha representado habitualmente con un aguadaña o azada aparentemente de Bedrock o Netherite. Al ser el Entity más famoso, o de los más famosos, solo tendría un Creepypasta más tenebroso que éste. Ese único Creepypasta sería el rey del Minecraft, Herobrine, del cual éste solo sería un ciervo. Pero más allá de esto, empezamos con la Entity 303, definiendo un poquito más a esta entidad. En realidad, no vemos que es más que un mob hostil, un Creepypasta o leyenda urbana, donde supuestamente se aparece a las 3 AM. No se sabe mucho sobre esta leyenda. La mayor creencia sobre la Entity 303 es que un ex empleado que fue expulsado de la empresa Temoyan dejó su alma endemoniada dentro del juego, dejando a su jugador como programador del juego endemoniado y apareciendo en la mayoría de mundos y generaciones de la semilla de Minecraft. Se supone que en realidad era un ex empleado, como bien dice la leyenda, que simplemente se inventó todo esto para temorizar a los jugadores y evitar que jueguen Minecraft, intentando así destruir la reputación de la empresa. Pero más que esto, la leyenda urbana dice que este hombre dejó su jugador, su juego, su partida encendida para siempre, con un control remoto para destruir al resto de jugadores de Minecraft. ¿Tú qué crees? Hazmelo saber en los comentarios. Imagínate ahora por un segundo que en el número 2 estuvieses tú y fueses un jugador latinoamericano, que en su mundo survival de Minecraft empezás a ver enormes cantidades de animales bugueados, muchísimos animales bugueados, cuevas inusualmente cavadas perfectas, cuevas con formas perfectas que se pueden decir con exactitud qué formas son las que has visto, bloques aparentemente colocados a drede y objetos fuera de lugar colocados, exactamente con un propósito extraño y desconocido. Saber que sabes claramente que no hay otro jugador en tu survival y que de repente empiezas a notar cambios y demasiado lag en tu juego. Pues sí, estamos hablando claramente de la leyenda urbana de Leak. En el número 2 tenemos a Leak, este era un jugador latinoamericano, este fue un niño latinoamericano o un chico que se encontraba jugando un día que aparentaba ser magnífico al Minecraft, pero después de esto el niño no vuelve a ser igual. Un extraño mob encuentra a dicho niño. Este jugador se dio cuenta y este mob lo absorbió toda su energía y alma. Toda su alma y energía fue absorbida por dicho mob. El jugador no volvió a encontrarse en ningún mundo de Minecraft como ser jugador y sí se encontraba como mob. El niño dejó de existir en la vida real. Unos dicen que es un niño, otros dicen que era ya un hombre. Este jugador no volvió a encontrarse con este espíritu. La gente decía que para probar esto se publicó en internet un mundo en el que se encontró, pero el archivo del mundo no era correcto, sino la shit, la semilla. Por lo menos podría probar que el mundo se generó, pero no que la historia fuese real. Pues este niño acabó siendo el alma de ese mob. Los jugadores que entraron al mundo con esa shit notaron que era cierto, que algo extraño pasaba. El mundo estaba llenísimo de cosas raras, pero la mayoría no tuvo en cuenta la leyenda de Leak. Son contadas y pocas personas que en la realidad han encontrado a Leak en dicho mundo. Hay personas que lo han encontrado, pero no es lógico ver testimonios, por lo que no he podido encontrar ni skins ni vídeos que parezcan realmente reales, porque la mayoría parecen algo falsos. Pero tú, ¿qué crees? Si este vídeo es muy apoyado, dejaré la semilla de el supuesto mundo de Leak. Número 3 tenemos a Herobrine. Este es el cual más especulaciones tiene de todo el videojuego de Minecraft. Este es, sin duda, el más famoso y no es menos que por su gran historia. Esto es debido a que se cree que cuando murió el hermano del creador del videojuego, él incluyó un mob para poder atermonizar a todos con el espíritu de su difunto hermano. Pues, sin estas especulaciones, se cree que es un mob que se creó al principio, que no tenía ningún sentido en realidad. Entonces, se acabaron expulsándolo del juego. No por mucho tiempo, ya que el mob no fue borrado del todo, ya que este mob volvería en cada versión, siendo así más fuerte. De todas maneras, todos sabemos que este mob sea real o no, en mi opinión, no, pero mucha gente cree que es real. La gran mayoría de los jugadores del juego creen que Herobrine es real, pues se cree que sea de cual de las dos maneras en su forma creepypasta o su preparación de Java. Nadie cree que se haya eliminado por completo y es posible que se pueda encontrar. Existen millones de pruebas en vídeos alrededor de internet, pero saber con certeza que son ciertos no se puede, con lo cual sería complicado saber esto. Se cree que una de las actividades de Herobrine es hacer cruces latinas alrededor del suelo de los mapas de Minecraft. pues todo esto son especulaciones ¿tú qué piensas? La mayor especulación de Herobrine de cómo saber si está en tu mundo es porque se suelen encontrar bosques llenos de antorchas de redstone. Al tener todos los bosques llenos de antorchas de redstone es una de las mayores especulaciones de que Herobrine ha entrado a tu mundo. Entre otras especulaciones se cree que el mismísimo Herobrine crea cuevas con antorchas de redstone y redstone en el suelo a modo de sangre con atriles y estándares para pociones para matar y hacer rituales matando y llevando a sus jugadores a un Minecraft totalmente diferente. ¿Tú qué opinas? ¿Es cierto?